Buenos días, les saluda Amanda Peralta. Bienvenidos a WGXA en Español. Feliz Viernes. Un hombre fue detenido después de un enfrentamiento de tres horas con el equipo SWAT del Departamento de Policía de Warner Robins. La policía fue llamada a una casa en Ashby Way por una violación de orden de protección doméstica poco después de la medianoche. El hombre se encerró adentro con su hijo de un año después de que los oficiales contactaran a la víctima y esposa del sospechoso fuera de la casa. Se activaron equipos de SWAT y negociaciones de crisis y se restringió el acceso a Ashby Way en Valley View Drive. El sospechoso identificado como Zachary Bridges, de 27 años, fue arrestado alrededor de las 3 de la mañana. Se les imputaron cargos de aquecho familiar con violencia agravada, daño criminal a la propiedad, invasión y obstrucción a un oficial. Para más información sobre esta historia y más, por favor descarguen nuestra aplicación WGXA News.